¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Está la encuesta ya pendiente en nuestra página web que es www.tvpublica.com.ar ¿Con qué frecuencia incluís el pescado en tu alimentación? Los resultados los vamos a analizar el día viernes. ¿Nos tenemos que despedir? Nos despedimos, que tengan una lindísima tarde lluviosa. Quédense en la televisión pública. Llega Mil Manos y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 9. Estaremos aquí en Vivo. ¡Gracias!